¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Josué Moya de la Cruz, soy cofundador de Vialab y soy el director de Vialab. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo terminar un curso en línea? Es la primera parte de lo que vamos a ver. Les voy a contar un poquito el contexto, por qué quería dar este curso. ¿Vale? Este curso lo doy no como un experto en educación ni nada por el estilo, sino que yo soy adicto a los cursos en línea. En realidad, no he vuelto a pisar un salón de clases hace un montón de tiempo. Fui a un evento este año luego de 11 años, 12 años de educarme en línea. Y el evento fui porque, pues, Luis Eduardo Barón, acá está su libro, y me regaló también su libro, súper bueno leando. Si quieren comenzar en el mundo de marketing digital o negocios en línea. Y les cuento qué es lo que pasó ahora. Luis Eduardo es una persona súper agradable, honorable, es muy buena persona, y me invitó a un curso suyo que está como 5 mil dólares. Y yo, la verdad, estaba diciendo, no, mejor no voy, no quiero ir. Y al final de cuentas me convenció y fui. O sea, después de 11 o 12 años, no había pisado un salón de clases. Es más, todos los cursos de Jürgen los tomé porque yo los grababa. Yo estaba en la parte de edición y demás cosas. Y si no, los tomaba ya en la parte digital. Y es algo muy curioso. Yo comencé a estudiar en línea como el 2010 o 2009, por ahí, o 2008, por ahí. Y fue a raíz de que me mandaron un curso que se llama Marcológico, que te enseñan para proyectos en ONGs o entidades que quieren hacer proyectos de inversión pública. Y habían módulos que eran en línea. Era muy, muy chévere. Me encantó el formato y dije, no, ¿para qué voy a volver a la universidad? ¿Para qué voy a pagar? Encontré algo que se llaman los MOOCs, que son los cursos masivos en línea. Encontré cursos en Harvard, en el MIT, en Berkeley, en Stanford. Y llevé todos los cursos habidos y por haber. Aprendí a programar, aprendí de negocios, aprendí, pues, Canvas. Hice amigos en muchas partes del mundo. Y eso es lo que ahora les quiero contar. Entonces, es más un caso de experiencia. Yo sé, he estado investigando también algunas cosas porque, obviamente, no todo lo que me funciona a mí o me ha funcionado a mí, va a funcionar a ustedes. Además, esto es muy importante. La gran mayoría de personas que comienzan un curso en línea no lo terminan. Terminamos, pues, videos que son de 30 minutos, una hora, etcétera. Pero un curso como tal, haciendo las tareas o trabajos grupales o cosas por el estilo, generalmente no lo terminan. Es alarmante y estoy viendo un poco de métricas. Coursera, que es una de las mejores plataformas del mundo, tiene solo un 4% de personas, termina el curso que comienza. Es más, yo he tomado cursos que, la verdad, los he dejado a medios porque no me gustaron. Pero si es algo que me gusta, generalmente me los devoro. Ahorita, ahora último, en el viaje, porque en Coursera te permite descargar todos los módulos para el celular. En el viaje estoy estudiando diseño de producto. Quiero empezar a dedicarme a diseño industrial. Quiero crear productos físicos. Quiero crear productos como estos de acá. Como estos muñequitos. ¿Ok? O productos como estos muñequitos. Que parecen, pues, fáciles, pero no solamente no es tan fácil, por decirlo así. Ahí tiene su complejidad. Y en la parte de negocio, sí, muy rentable. Con decirles que, pues, estos futuros están como 15 dólares. Pero, por ejemplo, esto que lo hizo un diseñador que se llama Takashi Murakami, japonés, me costó 180 dólares este pinche muñequito pequeño. Entonces, el desarrollo de la conceptualización hace que un producto pueda valer muchísimo. Hay productos que luego se valorizan y terminan valiendo miles de dólares. Por eso, el mundo de los juguetes también es un mundo muy rentable, por decirlo así. Y además me apasiona. Entonces, es una de mis metas a mediano plazo. Me gustaría ser diseñador de industria. Y mezclarlo con todo lo que sea de ventas por internet y todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, felicitaciones a todos por haber llegado acá. Hay mucha gente que compra un curso y nunca entra. Tú ya estás en el último día prácticamente. Es el último curso, mejor dicho. Y felicitaciones. O sea, que estés acá viéndolo quiere decir que te has soplado otros nueve cursos. Este es el décimo. Y que has tenido esa fuerza o voluntad para llegar, ¿no? A veces nosotros los docentes, pues, tenemos la culpa y ahora la vamos a ver. Que no siempre pueden terminar ustedes los cursos, ¿bueno? Entonces, no sé si ustedes han visto esta película. Se llama Matrix. Matrix. Me encanta. Es una de las películas que de niño le he visto un montón de veces y es como que me explotó la cabeza. Y creo mucho en esto. Creo que dice más de lo que uno ve en la película. Y hay una parte donde Neo despierta de la Matrix y le dicen que podría hacer de todo lo que quisiera. Porque todo es información, ¿no? Y a mí me encantaba eso cuando le ponían la información de que podía pelear como Kung Fu. No sé si se acuerdan que empezó a pelear Kung Fu y sin saber nada, entre comillas. Pero toda la información se la habían metido a su cabeza. Yo soñaba con que algún día pasase eso, ¿no? Que si yo quisiera aprender a tocar piano o guitarra, que siempre he querido y nunca lo he podido hacer por falta de constancia mía. O sea, simplemente hay un USB o un Bluetooth en el cerebro, una vaina así, donde te llegue toda esa información y tú digas, ya sé tocar, voy a tocar las rancheras, voy a tocar el rock que me gusta, las mejores canciones, etc. Y ya. Pero lamentablemente esto no es así, ¿no? Nos toca a nosotros leer, investigar, estudiar, repetir, practicar, para poder tener un conocimiento, ¿vale? Entonces, lamentablemente no estamos viviendo en la Matrix todavía. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar, vale? Antes de esto quería decirles algo muy importante. Ustedes no tienen la culpa, ¿vale? De que algunos no terminen los cursos, ¿vale? Y acá viene eso. En primer lugar, no es tu culpa que tú no termines un curso. Estoy hablando con un gran amigo que se llama Luis Pretel, que tiene en el curso, creo que es el segundo curso. Es una eminencia en neuroeducación. Fue viceministro de educación en Perú. O sea, si lo buscan en LinkedIn, tiene un currículum, pero brutal. Y es una persona excelentísima. O sea, sabe un montón el tema de neuroeducación. Entonces, él le explicaba y yo le decía, ¿por qué la gente no termina los cursos? O sea, a mí me encanta, determiné un montón de cursos, aprendió casi todo por internet. Pero, ¿por qué mucha gente abandona? O sea, ¿por qué hay cifras tan alarmantes como que en Cursera, siendo una de las mejores entes educativas del mundo, virtual, solamente el 4% de las personas que comienzan un curso le termina? Y él me decía, es que no es la culpa de los alumnos, es la culpa de los docentes, me decía. Nosotros, como docentes, no estructuramos correctamente nuestro contenido para poder ayudar al alumno. Y me puse a pensar, y tiene razón, o sea, nosotros no somos neuroeducadores. Hay personas que tienen cierto conocimiento. Por ejemplo, Norita Beltrán tiene un conocimiento muy grande. Y el curso, por ejemplo, que estoy haciendo de lectura de alto rendimiento que ella tiene en línea, está tan bien estructurado que uno dice, wow, te lleva de la manito paso a paso, no te explota la cabeza con mucho conocimiento. Y estuve aprendiendo un poco del asunto, me metí a unos cursos, ahora me quiero meter a un curso que se llama arquitectura de cursos, o arquitectura educativa se llama. Es cómo crear cursos, y está en Cursera si lo quieren tomar. Entonces, pero no es tu culpa, porque tú no puedes hacer nada con el docente, pero sí es tu responsabilidad que aunque el docente sea malísimo, pero la información es importante para tu vida, la información es importante para tu negocio, sea como sea lo tienes que acabar. Entonces, ya tú no puedes hacer nada con el exterior, que son los docentes. Hay muchas personas que tienen grandes conocimientos en áreas de negocio, pero a la hora de transmitirlo, no son tan didácticos, ¿vale? Incluyéndome, o sea, yo no me considero una persona que sepa enseñar, es más, me da flojera enseñar, porque soy muy impaciente. Entonces, he tratado de mejorar, y he tratado de estructurar las cosas un poco diferentes, y prometo seguir mejorando y esforzándome, porque de una u otra forma, es también mi responsabilidad como docente crear mejores formas para que ustedes aprendan, ¿vale? Y como les decía, sí es tu responsabilidad, ¿por qué? Porque si bien es cierto que no puede ser la clase más feliz, la clase más didáctica, la clase más divertida, por lo menos trata de tú ponerle el buen ánimo, la motivación y otras cositas que ahora te va a enseñar, ¿vale? Y les voy a contar una historia que me pasó cuando yo estaba en el colegio, yo era un niño promedio hasta los ocho años. En los ocho años pasó algo muy interesante. A mí no me gustaban las matemáticas, ¿vale? Y realmente, como te enseñan, la tabla de multiplicar era horrible. O sea, yo me memoricé esta tabla de 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, etc. Me la memoricé, pero nunca me explicaron otras formas como por ejemplo esta, ¿no? Que la tabla de 9 la puedes tener en tus manos, ¿no? Si solamente, por ejemplo, pones acá, es 1, cuentas 8. Sería 18, entonces 9 por 2 te da 1 en decimales y 8 en unidades, 18. Si haces por 3, doblas el del medio, 1, 2, 3, te da 2. ¿Y acá cuántos hay? 7, 27. Cuando me enseñaron esto, que no me lo enseñaron en mi colegio, me lo enseñó un primo mío, mi mente explotó y dijo, ¡Wow! Las matemáticas son cool, o sea, es chévere. Y me empezó a dar esas ganas de aprender. Y mi primo, que lo quiero mucho, se llama Vito, me recomendó un libro que se llama El hombre que calculaba. Me lo regaló y lo leí. Es un libro maravilloso y ese día me enamoré de las matemáticas. Luego de los 8 años, a partir de los 9, empecé a entrar a concursos de matemáticas hasta terminar el colegio e ingresé a una de las mejores universidades de ingeniería del Perú. Bueno, la mejor, que se llama La Uni. Que es muy difícil entrar y todo es matemática física y química. Pero el único cambio fue que yo me interesé. O sea, a mí me empezó a gustar todo el tema de las matemáticas gracias al hombre que calculaba, donde contaba la historia de un pastor que contaba, contaba las ovejas, contaba las hojas de los árboles, la cantidad de árboles, todo. Y empezaba a deducir cosas. Y en un momento que empezó a viajar, conoció y llegó a conocer hasta al sultán. Y el sultán tenía problemas, le ayudó con las matemáticas, etc. Y en cada historia que yo leía de él, las matemáticas están en todo. Están en la naturaleza, en la arquitectura, en el diseño, en nosotros mismos. Si ustedes ven el hombre de Viturbio, digo, ahí están las matemáticas en nosotros mismos. Y creo que Dios o el universo también es matemático. Entonces, es un lenguaje, creo, muy hermoso. Y a partir de eso dije, ok, entonces me gustan mucho las matemáticas, no me gusta cómo me enseñan, entonces voy a buscar más formas de aprender. Entonces me puse a ver esto de lo que se llama psicotécnico. No sé si ustedes saben acerca de esto, que eran esto de las continuaciones. ¿Qué figura continúa? Entonces tú deducías que la figura, por ejemplo, acá es la B. ¿Por qué? Porque está dando la vueltita, etc. Entonces me encantó estos temas. Iba a la biblioteca todos los días, me comí todos los libros que habían de matemáticas, ya no había más que hacer. Y gracias a Dios, para eso ya tendría no sé cuántos años, tendría como 12 o 13. Y mi mejor amigo del colegio, que se llama Joseph, tenía una computadora. Y empecé a leer. Entonces yo navegaba en internet y empecé a buscar cosas. Hasta que un día encontré algo que era uf. O sea, dije, wow, no puedo creer que exista esto. Había un premio de un millón de dólares para las personas que puedan descifrar algo que se llamaba los problemas del milenio. Que es esta parte de acá de la derecha, ¿no? Que dice Millennium Price Description and Rules. Y acá hay diferentes tipos de problemas que nadie había podido descifrar. Y que si alguien los descifraba, había un millón de dólares por problema, ¿no? En total, siete problemas para resolver. Me obsesioné y estuve entre quinto en secundaria y en la universidad, el primer año, que luego dejé la Universidad de Ingeniería, tratando de solucionar esto. Obviamente no pude, si no, yo me hubiera ganado un millón de dólares. Pero aprendí muchísimas otras cosas. Muchísimas otras cosas. Gracias a que me obsesioné de una u otra forma con este tema, ¿vale? Entonces, quiero que en primer lugar te quites la culpa. O sea, si es que tú no has terminado algún curso, no es tu culpa. Lo más probable ha sido la culpa de cualquiera de nosotros los docentes. Pero si es tu responsabilidad hacerlo. O sea, buscar la forma adecuada para que tú puedas lograrlo. Porque, pues, tú no puedes cambiar al docente. Puedes mandar comentarios, puedes hacer críticas, puedes quejarte. Pero no va a cambiar nada. Lo único que puede cambiar eres tú. Y la única forma de hacerlo es tomando responsabilidad y diciendo que, si alguien dijo, no sé, por ejemplo, yo hablo muchas cosas técnicas cuando enseño. Y digo, por ejemplo, el CPA es de tanto. Y tú no sabes qué es CPA. En vez de frustrarte, te recomiendo que, ok, ¿qué es CPA? Anotas al costadito CPA. CPA. Abres Google, buscas. Lee, lee, lee y lee. Muchas veces o muchas cosas de las que yo aprendí ha sido así. Yo llegaba a reuniones donde alguien decía, lead magnet. Yo no sabía qué era, pero me hacía el pendejo. Y decía, ah, sí, sí, sí. La tenía bien presente en mi cabeza. Salía de la reunión y al toque Google. Me ponía a estudiar y nunca más alguien más me podía sorprender con ese término. Entonces, término que yo escuchaba, término que yo investigaba. Y me ponía, y trataba de llegar un poquito más allá, ¿no? De cómo funciona, qué más hace, etcétera. Eso es la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que la gran mayoría está haciendo. O sea, nada. Que no está tomando responsabilidad, sino culpan a los demás. Bueno, la segunda que quiero transmitirle es esto. Es la curiosidad, ¿vale? Creo que nosotros, los seres humanos, nacemos perfectos de una u otra forma. Y es la sociedad quien nos ha dañado poco a poco. Cuando tus padres, por ejemplo, te decían, no pintes la pared. O te decían, cuidado que te vas a caer. Y no te explicaban por qué. O no dejaban que tal vez tú tengas la experiencia de la caída. Y el cuerpo aprenda y diga, ok, ya sé que si me subo allá y trato de dar una voltereta, no voy a caer. Ha sesgado mucho nuestra capacidad de ser curiosos. Y peor en el colegio. Porque en el colegio simplemente tú eras un oyente. Y no tenías ni muchas veces la opción de preguntar por qué. Sino simplemente tenías que aceptarlo, ¿vale? Entonces, el sistema educativo tal como lo tenemos de una u otra forma ha creado personas amputadas en curiosidad. Pero pues, miren, el tema de la curiosidad es simple. O sea, déjate llevar. O sea, si tú tienes una pregunta, hazla. O sea, nunca pienses que estás incorrecto, que te pueden decir, ah, no sabe. O cosas por el estilo. Todo lo contrario. O sea, si es que tú preguntas, es que realmente estás interiorizando. Mucha gente ni siquiera, o sea, también debe tener las mismas dudas que tú y no está preguntando. ¿Vale? Entonces, si tienes alguna pregunta, hazla. Si, por ejemplo, escuchaste un término, estúdielo, búscalo. Si se te ocurre una idea, hazla. No esperes que otros te digan, no, no se puede hacer. El principio de la curiosidad es la prueba y el error. Muchas veces, por ejemplo, si alguien te dice, o tú piensas, que puedes crear un negocio de una botella inteligente que te diga cuánta agua debes tomar y que se prenda para que pueda alarmarte y decir, oye, ¿no estás tomando el agua? No estás tomando el agua. Entonces, alguien, no sé, un experto viene y te dice, no, esa idea no va a funcionar, nadie quiere algo así y cuánto te va a costar hacerlo. Nadie va a pagar una botella de 100 dólares. O sea, en la vida lo van a hacer. Pero ese momento de que otra persona, o tú escuchaste a otra persona matando tu idea, matando tu curiosidad, es que las ideas han muerto, ¿vale? Entonces, lo que yo les exhorto es a que si tienen alguna idea, si tienen curiosidad por algo, simplemente resuélvanlo. No piensen en los demás o en el que dirán, etc. Y si es algo de probar, es algo que tengas que hacer, hazlo, porque igual, o sea, no vas a pasar del suelo, como le dicen a los niños cuando están corriendo. ¿Por qué? Porque cualquier error genera aprendizaje. Y ya sabes por lo menos cómo no hacerlo, ¿vale? Entonces, hagas lo que hagas, trata también de divertirte, ¿no? O sea, trata de tú mismo ponerte caritas felices. O sea, por ejemplo, si un día tienen la oportunidad de ir al curso de lectura de alto rendimiento de Nora Beltrán en el presencial, es muy bonito porque, por ejemplo, les pone caritas felices, los felicita, les parece inicial otra vez, ¿vale? Bueno, entonces, aquí hay varios tipos de curiosidad que les quería contar. Está la exploración alegre, que es la curiosidad común y silvestre. Cuando nosotros queremos saber algo, ¿no? O queremos saber cómo, por qué el cielo es azul, por qué te enamoras, o cosas por el estilo. La sensibilidad a la carencia, perdón, no es tanto como la exploración alegre, más bien es todo lo contrario. Es esa curiosidad, pero que genera miedo, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, hay un ruido en la cocina, es de madrugada, y te da curiosidad, aunque tú no quieras, porque te da miedo, saber qué es lo que pasó allá. Bueno, la tolerancia al estrés... Tiene que ver más con el miedo, que es como, por ejemplo, tienes curiosidad de saber si es que un proyecto va a funcionar o no. Entonces, tienes todo el proyecto organizado, pero tienes miedo de que vaya a funcionar o que no vaya a funcionar, ¿vale? Entonces, ahí ya tu cuerpo genera un estrés muy fuerte y te impide a veces ir más allá. Y finalmente está la búsqueda de emociones, que son las personas que quieren, por ejemplo, saber qué se siente tirarse de un paracaídas. Por ejemplo, ese es un tipo de curiosidad, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de curiosidad tenemos que orientarnos más a este, exploración alegre. Y cualquiera de las otras, tornarla acá, a exploración alegre. Si, por ejemplo, tienes miedo, trata de cambiar ese miedo a que sea más que nada una aventura. Entonces, si tú tienes miedo a lanzarte en un negocio, entonces trata de probar en pequeño para que baje la cantidad de estrés y de temor. Y pruébalo, pero pruébalo con alegría, pruébalo con saber qué podría pasar. Trata de comenzar poquito a poquito, etcétera. Y en el tema de la educación, o sea, del aprendizaje, siempre trata de ser inductivo. ¿A qué se refiere o a qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, tú vas a tomar un curso, vas a poder ver en todas las empresas o personas que venden cursos, siempre te dicen que hay un temario. Lee el temario e imagínate de qué trata. Muchas veces yo ni siquiera he tomado los cursos, simplemente he leído el temario y con el temario me pongo a googlear. Hay veces que obviamente no todo está gratis. Entonces, compro el curso. Pero casi el 60% de veces, o 70% de veces, todo está ya en internet, gratis. Entonces, simplemente con todo el temario, tú puedes empezar a buscar todo. Y ya te pusieron el orden del estudio y simplemente tú vas estudiando y googleando. ¿Vale? Si además luego quieres tener otras cosas o valores agregados que te da la persona, como por ejemplo webinars, donde puedes hacer consultas, grupos, networking o lo que sea, compras el curso, pero ya tienes el conocimiento previo para que lo puedas aprovechar mucho más. ¿Vale? Bueno, lo otro es, conócete y aprende cómo aprendes. ¿Ok? Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros aprende de forma diferente. ¿Vale? Por ejemplo, yo no soy auditivo. O sea, es raro. Yo soy muy visual. O sea, veo algo y ya sé cómo más o menos funciona. Y cuando estoy en un, bueno, o cuando estaba en salones de clase, yo siempre me movía. O sea, todo el rato era como, no sé, generando patrones en mi cuerpo, cosas por el estilo. Y eso hacía que la información me entre más. En el caso, por ejemplo, mío, yo aprendo más leyendo, o sea, visual, que escuchando. Por ejemplo, a mí los podcasts me reaburren. O sea, me parece lo más tedioso y aburrido del mundo. Y los cursos los veo hasta en velocidad 1.5 para que, y la persona habla como artillita. Y cuando estoy llevando cursos, escuchando muchas veces, tengo el computador, la pantalla de la izquierda, el curso, y en la otra pantalla estoy trabajando. Entonces, me entra la información y cuando veo algo que me interesa o me llama la atención, en vez de repetir el curso, simplemente yo googleo y lo leo. Y leo qué otras, por ejemplo, no sé, la vez pasada estuve llevando un curso de ActiveCampaign y hablaban de la segmentación, cómo crear etiquetas correctamente para tu proyecto, para tu empresa. Y, pues, la escuché, vi un cuadrito que decía los tipos de etiquetas que existen. Entonces, googleé y puse, por ejemplo, qué tipos de etiquetas existen para un CRM. Entonces, ahí empecé a ver y encontré más información de la que había en el curso. Ese es mi caso. Hay muchas otras personas que aprenden auditivamente. Entonces, les encanta estar escuchando podcast y aprenden mucho más que leyendo. Y otras personas aprenden más haciendo, o sea, teniendo cosas en la mano, ¿vale? Entonces, tienes que saber cómo eres tú y tratar de complementar tu educación, porque no todo tiene que ser auditivo. Como te digo, yo soy visual. Por ejemplo, si fuera kinestésico, escribiría. O sea, estaría leyendo, entonces escribiría. O, por ejemplo, no sé, si creo cosas, las empezaría a hacer para que mi cuerpo empiece a aprender de esta forma, ¿vale? Además, hay muchísimos tipos de segmentación de forma de aprendizaje, ¿vale? Entonces, hay tipos como, por ejemplo, intrapersonal, interpersonal, musical, espacial, corporal, kinética, lógica, matemática, lingüística. Vamos a ver, en mi caso, yo soy lógico-matemático y yo soy intrapersonal. Por ejemplo, yo no aprendo ni un... O sea, si es que hay mucha gente, también me estreso. O sea, yo no soy de compartir o de hablar. O sea, entonces, solamente cuando ya tengo el conocimiento, si trato de explicar a otras personas, y ahora vamos a ver, porque me afianza el conocimiento. Además, está el hemisferio derecho e izquierdo, que eso ya lo vieron con el curso de Juan Pablo. Acá está lo que hablábamos, auditivo, visual y kinestésico. Hay tipos de alumnos como activo, reflexivo, teórico y pragmático. Yo, por ejemplo, soy reflexivo. Yo soy muy introspectivo. Y también tenemos sensitivo-intuitivo, visual-verbal, inductivo-deductivo, secuencial-global, activo-reflexivo, etc. O sea, hay muchas formas. Mucho de esto ya vi que Juan Pablo lo trató para que puedan ver también ese curso. Bueno, esto supongo que Norita les ha dicho, pero si no, esto es súper importante. Define tu objetivo. Si tú no tienes un objetivo con el curso, tu cabecita va a estar como deambulando. Por ejemplo, en el curso de Jürgen, que acabamos de lanzar de chat marketing, tu objetivo, por ejemplo, es quiero aprender a implementar chat marketing en mi empresa. Mi otro objetivo es, quiero aprender a hacer campañas de chat para llevar más tráfico a mi WhatsApp. Entonces, por decirlo. Bueno, define tu objetivo y estudia con esas ganas para que también, cuando tu objetivo se cumpla, recién tu cuerpo sienta que ya, o sea, ya puedes parar. Si no, tu cuerpo va a sentir la ansiedad de que tengo que continuar el curso porque todavía no he aprendido todo lo que quiero. ¿Vale? Bueno, eso es súper importante, es cómo organizar tu lugar de estudio, ¿vale? Esta es una infografía que la encontré, estaba súper chato y me gustó. Entonces, son cinco cositas. La primera es, siempre en el mismo lugar, o sea, estudia siempre en el mismo lugar. No estudias, por ejemplo, en la cama, porque la cama es para dormir. Si vas a estudiar en el comedor, pues, organízalo correctamente. Tienes un lugar de estudio, sería genial, ¿no? Donde pueda tener, pues, buena iluminación, que es la segunda. Es mejor con luz natural, o sea, las ventanas abiertas, cosas por el estilo. Luego, la tercera es el mobiliario y material adecuado. Entonces, traten de tener, pues, una buena silla, un buen respaldo, una cama, una mesa que les dé exactamente, pues, a la altura de los codos. Tener, pues, el ordenador, la agenda, si tienen iPad o papel y lapicero, etcétera. Luego, es mejor que esté aislado o tranquilo de distracciones, porque, pues, cuando uno está estudiando en casa, normalmente viene en la familia, el tío, el amigo, entonces, te puede distraer. Entonces, yo normalmente lo que hago es, yo estudio con tus audífonos. Me los pongo y llega y yo nadie, ni me doy cuenta que llegan, porque normalmente yo estudio viendo, o sea, dando la espalda a la entrada de mi estudio. Y tiene que estar bien ventilado y debería estar en una temperatura que tu cuerpo se sienta bien, que más o menos es entre los 19 y 22 grados centígrados, ¿vale? Lo otro que es súper importante, pongan su horario. O sea, todas las personas somos, pues, animales de costumbre, ¿no? El ser humano es un animal de costumbre. Entonces, si tú te acostumbras que todos los días vas a estudiar algo en un horario específico, tu cuerpo siempre va a estar ya predispuesto para que en ese momento te mande más energía, más oxigenación, etcétera, a tu cerebro para que puedas retener mucho más. Y además te ayuda, pues, a cumplir con los tiempos requeridos para que puedas terminar los cursos, ¿vale? Y esta es una enseñanza que me dieron en una escuela shintoísta, de la cual yo voy, que se llama Mahikari, que es Tsunao. En Japón hay tres tipos de Tsunao. Esto es como la humildad para aprender, ¿vale? Muchas veces nosotros somos muy críticos para aprender, o creemos que ya nos las sabemos todas. Esto es un tema de humildad y en Japón se vive a tres niveles. Al nivel padre, al nivel estado y al nivel religioso. Entonces, que si te dicen, no sé, practica despertarte todos los días a las cinco de la mañana, un, no sé, el, el, como el monje shintoísta te dice, tienes que despertarte todos los días a las cinco de la mañana para que mejores. Y tú no le preguntas, ¿y por qué? Simplemente lo haces y practicas. Y vas a ver que tu vida mejora. Entonces, es una cuestión de confianza, ¿vale? Y es un sentimiento donde tú dices, ok, me voy a entregar al docente y voy a, voy a dar por sentado, por hecho, todo lo que me está diciendo y lo voy a practicar. ¿Vale? Pero luego viene esto, el pensamiento crítico. Por más que, 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 al principio para aprender y que entre toda la información es importante el sentimiento de humildad y aceptación y de confianza en el docente. Pero luego tú puedes aplicar esto que es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo muy importante. En, en, en Cursera hay un, un curso que se llama Critical Thinking. Es lo mismo en inglés. Que, básicamente, es, no te comas todo lo que te dicen, ¿no? Y que aún, y más aún, es, reformula lo que te están diciendo o formula una hipótesis de que si es cierto, debería pasar tal cosa. Evalúalo, concluye, luego piensa y crea. ¿Eso qué quiere decir? Es una, es un método donde no solamente estás validando lo que el docente te está diciendo. Entonces, la, la formulación del problema ya la tienes que es por lo que estás estudiando. Bueno, la solución es la que te está dando, entre comillas, el docente. La tienes que evaluar, tienes que implementarla y, y probar en la tercera parte las soluciones basándote en ciertos criterios. Diciendo, por ejemplo, ya probé instalar esto de chat marketing y antes yo vendía, no sé, mil dólares mensuales. Ahora estoy vendiendo mil, mil, mil doscientos dólares mensuales. Entonces, tú dices, ah, ok, sí funciona. Pero si es que simplemente te, te quedaste en los mil o, 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 o te fue peor. Entonces, tú tienes que decir, ok, lo hice mal yo o, o lo hizo mal el docente. Entonces, reformulas y vuelves a, a continuar, ¿no? Entonces, el objetivo del pensamiento crítico es no solamente aceptar lo que te digan, sino corroborar. La corroboración se puede hacer de diversas formas. En algunos casos solamente tienes que investigar y leer a través de otras fuentes fidedignas, si es cierto. O por otro, o lo, o lo más importante es comprobar en la vida real si esto funciona o no, ¿vale? Muchas veces, eh, la, muchas veces no va a funcionar por falta de conocimiento tuyo. Obviamente también es el, ¿cómo se puede decir? La culpa del docente por no haberte llevado por todo el camino, sino tal vez, eh, o vio ciertos pasos que ahora tú te estás destacando. Pero eso no quiere decir que no funcionen. Entonces, tienes que reformular y ver cómo hacer que funcione. Este proceso o esta, o este, eh, o esta metodología que vayas a aprender. Lo otro es, que es súper importante, es anotarlo, ¿no? Y generar mapas mentales. Yo, la verdad, soy muy, yo soy muy vago para hacer mapas mentales, eh, escritos. Pero, para cuando hago cualquier cosa o ya genero aplicación de lo que estoy trabajando, hago mapas mentales para poder crear todos los proyectos que genero. Y normalmente es una, es un espejo de lo que he aprendido. Entonces, más adelante vamos a ver que es algo súper importante. Tener un proyecto donde poner en marcha es súper importante. Entonces, trato de no, no solamente anotar por anotar, sino trato de anotar directamente para un proyecto específico. Entonces, eh, rayo un montón de tonterías en, en el papel. Hago dibujitos y vainas así. Se me queda en la cabeza y luego lo paso como en limpio ya en un proyecto. Y eso es lo que les decía, es muy importante practicarlo. Sea lo que sea, si es lectura, por ejemplo, en el curso de lectura de Norita, son 30 minutos donde uno tiene que estar practicando, eh, bueno, leyendo 20 minutos y estudiando 10. Pero es un curso de lectura. Por ende, tienes que leer. Son 21 días donde tú lees y empiezas a generar un hábito. Entonces, si tú estudias algo y no lo pones en práctica y pasas al siguiente módulo, obviamente no te va a funcionar. ¿Vale? Entonces, eh, es más, la mayor, la gran cantidad de cursos que son mejores tienen esta, esta fórmula, ¿no? Que es, eh, te enseñan, te mandan práctica. Y lo otro es prémiate, ¿no? Yo escuché a Marco, Marco Lezama, que él se compraba tenis. A mí también me encantan los tenis. Y cuando hacía algo especial, él se los, se premiaba poniéndoseles, ¿no? Tenía muchos tenis que no se los había puesto porque los guardaba para ocasiones especiales. Que era como el premio de hacer cierta, cierta cosa bien. Entonces, haz eso. Es una de las cosas que puedes hacer para que tu cerebro diga, ok, cuando termine el curso, voy a predisponer a mi cerebro para que cuando termine el curso pueda premiarme. ¿Con qué? Con, no sé, con un helado, si es lo que te gusta, con una salida al cine, con un viaje corto, un viaje largo, una ropa o cosas por el estilo. Entonces, todos los gustos que te des, en vez de dártelos porque te lo mereces y nada más, trata de usarlos como un tipo de soborno al cerebro para que puedas terminar cursos u otras cosas. Y esto creo que es una de las cosas más importantes. Comparte y enseña. Creo que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Haz un grupo de estudio. Y esto es lo que les contaba que, por ejemplo, en Cursera, yo llevé un curso que era como un MBA de Stanford, de temas administrativos. Y había tareas que te decían, tienes que hacer la tarea o el proyecto juntándote con, si no me quedo, eran cuatro personas más de otros países, o sea, cinco personas. Conocí a una señora, por ejemplo, que hacía respiración holotrópica, en ese tiempo no sabía ni siquiera qué era, de Chile. Conocí a un, bueno, eran dos chicos de España. Uno era coach, que en ese tiempo también ni siquiera sabía que existían los coaches. Y el otro era fonaudiólogo, una cosa así, que era para los sorditos. Y una chica de México que era estudiante. Éramos cinco. Entonces, hacer eso, compartir, trabajar, practicar juntos en línea, en ese tiempo, si no me equivoco, era Skype todavía, que usábamos, hizo que aprender no solamente sea más divertido, sino teníamos un compromiso entre nosotros. Entonces, por ejemplo, si es que en el curso de, vamos a decir, con el de Norita, te empiezas a leer, lo que puedes hacer es, empiezas a tomar fotos del libro que estás leyendo, lo vas compartiendo. Día uno, estoy fomentando mi amor por la lectura. Y empiezas, y compartes tal vez un extracto de lo que leíste, cosas por el estilo, de tomas fotos a cosas bonitas que aprendiste, cosas por el estilo. Vas a ver que hay gente que te va a preguntar, oye, ¿qué estás estudiando? Tal cosa. ¿Quieres que te enseñe? Sí, tú le puedes enseñar. Y luego, ahora más adelante también lo vamos a ver, es, podrías hasta ganar dinero por hacer esto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es? En realidad, todo lo que les he dicho, no necesariamente yo lo aplico. ¿Vale? Yo soy un caso raro, por decirlo así, pero yo soy obsesivo. Yo soy muy, muy obsesivo. Yo puedo estar, por ejemplo, en enero, me la pasé casi todo el mes jugando y no hice nada más. Y viendo series. O sea, veía series en un monitor y en el otro monitor jugaba. Mi secreto, por decirlo así, por haber terminado tantos cursos, es que soy obsesivo. O sea, yo me pongo un objetivo, que eso sí lo hago siempre. Y sí o sí termino el curso súper rápido. Y hay veces, no lo hago en horario, sino simplemente me obsesiono y en un fin de semana o en un vuelo o en un viaje lo termino. Y es igual los libros. Yo agarro un libro y no paro hasta terminarlo. O sea, me da fastidio dejar las cosas a medias. Entonces, no todos somos, obviamente, no todos van a responder a todas las formas idóneas de estudiar. Tú tienes que encontrar tu propia forma, tu propio incentivo, tu propia obsesión, tus propias ganas, tu propia motivación. ¿Vale? ¿Que todo esto te puede ayudar? Sí. Ah, y otras cosas que te pueden ayudar es tomar agua, comer bien, hacer ejercicio. Pero pues yo soy mal ejemplo para todo eso. Bueno, esto sí quería recomendarles, es súper importante. Yo creo que esto hizo que, este libro hizo que mi, que mi pensamiento acerca del trabajo cambiara y también del estudio. ¿Ok? La semana laboral de cuatro horas es un libro muy, muy interesante que te cambia un montón de paradigmas acerca de cómo llevar tu vida en esta nueva era donde realmente no tienes que trabajar las 48 horas para producir lo que tus jefes quieran o lo que tu empresa requiera. ¿Vale? Acá, pues, Norita tiene un resumen de libro. Si no lo quieres leer, entonces te tomas una horita y lo ves. Pero sí les recomiendo que lo lean. Es muy, muy, muy interesante. Hay, hay ejemplos numéricos de cómo puede transformar tu vida.